En este vídeo verás los requisitos para solicitar un crédito en Banco Azteca y en primer lugar preparé una diapositiva esta diapositiva está enfocada en que pidas un préstamo de manera presencial más adelante te enseñaré la forma virtual, digámoslo así entonces vamos a iniciar y para esto son requisitos medianamente sencillos el más complicado sería el 4 pero bueno vamos a empezar la edad mínima es de 18 a 75 años vas a necesitar tu INE o IFE o también pasaporte o licencia de conducir también vas a presentar un comprobante de domicilio este prácticamente en todos lados es igual por ejemplo siempre usan el de la luz, el del internet no mayor a 3 meses por ejemplo si vas a pedir un préstamo en marzo debe de ser máximo en diciembre o lo recomendable sería en enero pero bueno comenzamos seguimos y como te decía el más complicado es el 4 ya que aunque técnicamente es como una tienda departamental al igual que el Coppel aquí si son un poquito más exigentes con el préstamo entonces tienes que tener un buen historial y ya por último simplemente es una garantía prendaria que solamente es para clientes nuevos si es que tienes un buen historial no te lo van a pedir pero si tu historial está bastante mal puede que si te lo piden por último vamos a los pasos a seguir aquí vamos a visitar una sucursal de Banco Azteca esto está, bueno las sucursales de Banco Azteca hay dos versiones, la primera es donde está tal cual Banco Azteca y la segunda es un pequeño módulo de Banco Azteca dentro de una tienda Electra aparte te vas a dar cuenta que hay un Banco Azteca cuando afuera de la tienda Electra está un cajero de Banco Azteca prácticamente sería la garantía después nos van a dar un formulario, lo vamos a llenar tal cual, muy sencillo y ya después nos van a evaluar que tal está nuestra historia del crediticio para que determinen los intereses mientras mejor historia del crediticio tengas menores van a ser los intereses y al final va a ser la aprobación y en desembolso cuando ya hacen la aprobación simplemente te dirán pasa a Ventanilla a retirar tu dinero si pediste 5 mil, 10 mil, 20 mil vas a formarte algunas veces puedes pasar directo si es que hay 20 personas pero depende de como sea o como lo trabajen ahí en la sucursal y esto prácticamente sería todo de forma física ahora acá este es un link que te dejaré en la descripción y está dividido en varios préstamos préstamo en efectivo que es lo que prácticamente vimos con anterioridad préstamo a pensionados préstamo para un auto préstamo al consumo que simplemente es para pedir un préstamo ya para comprar cosas y un préstamo prendiario entonces lo que más te interesa vas a darle a conocer más y este va más enfocado en como tipo empeño bueno, le daremos a un préstamo tal cual préstamo en efectivo le daremos a conocer más y lo bueno de que Banco Azteca ya se modernizó pues simplemente lo podemos podemos descargar su aplicación y pedir un préstamo desde ahí ya no es tan obligatorio ir a la sucursal y esperar todo es mucho más directo y aquí por ejemplo te dice fácil y rápido siempre disponible, paga menos tal, tal, tal aquí también aparecen los tipos de pago y aquí están los intereses entonces le daremos a solicítalo y acá pues ya vamos a iniciar sesión con Banco Azteca prácticamente sería todo y ahora como recomendación sinceramente si tienes un mal historial y quieres sí o sí un préstamo y de pura casualidad tienes una cuenta en Coppel realmente yo te recomendaría sacar un préstamo ahí nada más ten en cuenta que cuando bueno, cuando pides un préstamo los intereses mínimos son de 12 meses y normalmente cualquier préstamo arriba de 10 mil o 5 mil en algunos casos que los dejan a 24 meses cuando son arriba de 12 meses prácticamente es el doble a que me refiero pides 20 mil y al final pagarás 40 mil pides 30 mil y al final pagarás más o menos poquito menos que 60 mil entonces así funciona y lo malo de Coppel y lo bueno es que técnicamente si pides los 30 mil lo puedes liquidar con muy pocos intereses por ejemplo a los 3 meses pero lo malo es que todos todos los días se van a ir acumulando intereses pagues a tiempo o no entonces lo que yo te recomendaría si es que vas a solicitar un préstamo no tienes buena historia de crediticio y tienes Coppel o ya eres cliente Coppel ese cuando lo solicites no pides una cantidad tan grande y lo pagues en menos de 3 meses así más o menos tendrás unos 3 mil de intereses si es que pides 30 mil ponle un 10% de lo que pidas y no será tanto y te van a dar mucha cantidad aparte como pagas a tiempo y muy bien te van a dar más préstamos después esto sería todo por las recomendaciones y por último hay aplicaciones o sitios muy buenos por ejemplo está Cubo Financiero que es una página bastante interesante te dan buenos préstamos pero aquí bueno si necesitas un poquito más de intereses por ejemplo vamos a ir a un préstamo igual te puedes registrar de ver aquí creo que tienen una simulación de préstamo ahí está simular préstamo vamos a dejar así 25 mil quiero pagar de forma mensual aquí cuánto voy a pagar 1.700 al mes y al final el pago bueno voy a terminar de pagar en 33 meses si es algo pero aún así es una opción interesante igual este link este exactamente va a estar en la descripción y bueno ya como conclusión de esta manera puedes pedir un préstamo en Banco Azteca no está recomendable ya que ellos piden regularmente los mayores intereses que hay en el mercado hay algunas empresas como estas que son fintechs que piden más pero normalmente en Electra piden bastante Poppel pide no tanto y puede que si investigas en diferentes plataformas tengas una mejor alternativa y bueno esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente siempre